Yo tengo mi respeto, son doce mandamientos. Con permiso, si no te piso, cara de payaso. Yo reviví tu sonido, lo digo sin interés. Tú eres loco, 15, ven, sientes la adrenalina. Soy el profesor que te pone la disciplina. Para la ciudad es mentira, todo el mundo ya lo sabía. Tú eres guapo, que sale cuando libre calamina. Más yo flow, maldito doble cara, come a veces. Que si yo no te ayudara, casi te desapareces. Todo lo que me debe, te lo voy a cobrar con creces. A todos los prestamitas de quita, suño le debe. Camaján, y tu cuadrito, ¿dónde se quedan? Pa' tú bajar la barriga, te vas a tener que empujar. A ti no te iba a tirar, pero pertenece el pan. Maremblay, la mamá negra.